Entre el 23 y el 27 de julio se llevará a cabo la Semana Cultural Municipal y de la Red de Bibliotecas. Esta semana comprenderá una serie de actividades artísticas y culturales dirigidas a los diferentes sectores de la población sonsoneña. La programación empezará el día martes con una exposición de fotografías en la Ciudad de la Educativa. Vamos a tener también el día miércoles una obra de teatro con el grupo Sala de Espera. Durante la semana también vamos a tener una actividad muy muy interesante que es una observación con telescopio en la Ciudad de la Educativa donde nos estará acompañando un estudiante de astronomía de la Universidad de Antioquia. Vamos a tener también una chocolatada acá en el pasaje donde se van a contar poemas, algunos mitos, va a ser una especie de lunada muy muy entretenida. Dentro de la programación para esta Semana Cultural también se encuentra una visita al Centro de Bienestar del Anciano la cual lleva por nombre Relato con los Abuelos Recuperación de la Memoria Oral. Vamos a tener una visita muy especial al Centro Penitenciario donde le vamos a llevar a los reclusos lecturas, danza, música y les vamos a llevar un ratico agradable que esto es como parte no solo de la Red de Bibliotecas sino de toda la comunidad sonsoneña que se acuerden que ellos también pertenecen a nuestro municipio y que también van a estar participando en esta toma cultural de la Semana de la Red de Bibliotecas. También el día sábado para lo que va a ser la clausura se va a tener acá en la Plaza Principal un trueque de libros con el apoyo también de Confama donde van a haber actividades muy especialmente elaboradas para los niños así que queda la invitación para que todos los sonsoneños participen de esta semana que va a haber teatro, va a haber música, va a haber danza en lo que va a ser la Ciudad de la Educativa el Parque Principal y la Casa de la Cultura para que se animen, para que vean que en son son hay muchísimo que hacer y hay un plan durante toda una semana de tomas culturales. La programación completa de esta semana se encuentra publicada en diferentes espacios del municipio al igual que en las redes sociales.